Aparte de la declaración, la abuela metió tuit. Ahí está el tuit. A ver, pónganme el tuit. Ahí está. Pamela Gil es diputada. ¿Puede haber diputados que elegirlen drogados? ¿Por qué se niegan a someterse a narcotés? ¿Están por sobre la ley? La opinión pública tiene derecho a saber si el presidente de la república y demás autoridades públicas consumen drogas. Si es así, deben ser inhabilitados de inmediatamente. A ver, déjame. Aguántame un poquito, Pierre Gentile. A ver, muchachos, aguántame un poquito. Que están saltando todos. Aguántame un poco, de verdad. Les voy a dar la palabra a todos. Pero la abuela entra durísimo porque dice... Tiene derecho a saber, la opinión pública tiene derecho a saber si el presidente de la república y las autoridades legislan drogados. Consumen drogas. A ver, Pierre Gentile. Porque quiero instruirme en este tema y mi pregunta es para la Carla, en su calidad de doctora. Porque hace un tiempo hubo un parlamentario que dio positivo y cuando le preguntan que qué consumía, él declaró que consumía unas pastillas para adelgazar. Sí. Entonces, mi pregunta es, ¿los tés son tan específicos como para decirte si consumes... Buscan ciertas sustancias. Si consumes, ponte tú, un rabutril que puede ser prescrito por un psiquiatra. No, no, esa la declara ahí. No, pero tranquilo. Esa sale en el agua potable, nada. No, no, pero... No, Natalia, te quiero ayudar, te quiero ayudar. Y perdóneme que me meta a Carla. Pero creo que es importante que la Carla no... Yo conversé con Pamela Giles hoy a tipo 5 de la tarde en la metro. Le mando un cariño saludo a toda la gente de la radio. Y fíjate que le preguntamos a la abuela, abuela, a ver, ¿qué es lo que se va a buscar en estos tés? Y efectivamente lo que se busca es consumo de drogas de la ley 20.000. Cocaína, no sé, Tuzzi, marihuana, no sé. Las que están en la ley 20.000, ¿o no? ¿El reglamento? ¿El reglamento? ¿El reglamento? El reglamento, eso es lo que se busca. Porque si una persona toma clonazepam, toma rabotril, toma no sé, cualquier hidropatil... Tú lo declaras y vas a decir, y con prescripción médica, lo que se busca son drogas de la ley 20.000. El reglamento de la ley 20.000, así es. Eh, Carla, a ver. A ver, sí. Es importante lo que usted te dice, no está en la ley 20.000. Está en el reglamento. Está en el reglamento de la ley 20.000, que es que por decreto se va ampliando el número de sustancias. Sí, sí, y lo van a ir ampliando. Yo no sé cuántos van ya. ¿Alguien sabe cuántos van? Cuarenta, más, más, más. Te tienen que poner el fentanilo ahora. No sé, ¿no puedo buscarlo? ¿Rubilar? Sí, a ver, efectivamente puede haber medicamentos que tengan trazas de, por ejemplo, anfetaminas, que sean considerados, pero en realidad yo entiendo, al menos, que en el reglamento de la Cámara de Diputados y del Congreso Nacional, uno tiene que declarar antes los medicamentos que toma. Y por tanto, ahí había un problema con el diputado, creo, que sale positivo y después dice que estaba tomando un medicamento. Pero como Maradona, no sé, el 94, ¿no? Que lo agarran de Brasil y dicen, no, me tomé un astizol. Por eso, entonces, bueno, pero miren, yo creo que acá el tema es más de fondo porque uno lo puede arreglar, uno puede decir, mire, estos son, esto podría ser, usted declarelo antes, etcétera. Además que el reglamento de la Cámara de Diputados es bien laxo, ¿ah? Porque tiene un tiempo que permite que uno se limpie, que finalmente no salga positivo. Por eso va a haber una periodicidad para esto. Claro, entonces, bueno, pero más allá de eso, yo creo que el tema de fondo que pone la abuela, o la diputada Giles, es un tema bien interesante, que no es tan fácil de enfrentarlo, ¿ah? Yo creo que es de alta complejidad. Así es. Pero es bien interesante porque finalmente lo que dice es si los funcionarios públicos, porque no estamos hablando de alguien que consume droga en un contexto donde el consumo no está penado por ley. No se nos olvide que tenemos un país donde el consumo no está penado por ley. Así es. ¿Ya? No está discutiendo eso. No. No está discutiendo si los funcionarios públicos en el ejercicio de su cargo, es decir, legislen drogados, ¿se puede o no se puede? Y si ese debate lo tenemos que dar con fuerza o no, en un contexto donde la crisis de seguridad es muy relevante y una de las principales preocupaciones al respecto del crimen organizado tiene que ver con droga y narcotráfico. Y la pregunta que ahí se hace es, ¿la asociación entre la política y el narcotráfico está asociado a que los parlamentarios sean consumidores? Porque yo puedo tener un político asociado que no consuma ni una droga y que salga en el narcotés completamente negativo. ¿Ah? Por ejemplo, grandes narcotraficantes... Para entenderte, el flaco que sale positivo no necesariamente tiene vínculo con los carteles versus el que no consume y sí tiene vínculo. O puede ser al revés, que efectivamente, como está ultradicto, legisla para beneficiar efectivamente al narcotráfico. Puede ser cualquiera de las condiciones. Pero este debate es súper interesante porque la pregunta es, ¿la ciudadanía tiene derecho a saber si el presidente consume, siendo que no está penado por ley del consumo? ¿Tiene derecho la ciudadanía a saber si el presidente consume droga? Yo personalmente creo que sí tiene derecho. ¿Y cualquiera, para que no...? ¿Cualquier presidente? ¿Para que sea usted? ¿Usted reaza? Yo creo que tiene derecho la ciudadanía a saber si sus legisladores consumen drogas. Sí. Creo que tiene derecho a saber si sus alcaldes o alcaldesas consumen drogas. Y creo que es súper importante que este debate lo demos en el entendido de que los países que han enfrentado el desafío del combate al crimen organizado y al narcotráfico han tenido una relación entre la política y el narcotráfico. Eso existe. Hoy día el escándalo que se hace con las declaraciones de la alcaldesa Matei, que dicho sea de paso, no se dieron con las declaraciones de Olvaldo Aldrade en su momento. No se dieron con las declaraciones de May Torcina tampoco. ¿Qué pasó? Ah, recuérdeme, ¿qué pasó? Bueno, Olvaldo Aldrade en el marco del alcalde de San Ramón dijo lo mismo, dijo una cosa similar. La evidencia está a la vista. Hay militantes ligados al narco. Olvaldo Aldrade o May Torcini que dice hay parlamentarios que tienen vínculos con el narcotráfico. Creo que el narco ha permeado la política en un matinal de este país. 2019. 2019. Entonces, ahí no hubo un escándalo y finalmente se ocupa esto, probablemente para intentar pegarle a la alcaldesa Matei que dice algo que todos sabemos. Existe, sí, hay un alcalde que está preso, perdón, por decirle, pero estuvo con arresto domiciliario, ¿no? Así es. No, no, y la fiscalía está pidiendo 10 años. Ya, entonces, bueno, la pregunta aquí es, queremos dar el debate en serio de que hoy día tenemos un riesgo que ya hemos vivido con pruebas anteriores y que es evidente de que existe la posibilidad de tener así de entrelazado como en otros países la política con el narcotráfico, porque el narcotráfico genera control territorial, entrega votos de vuelta a cambio de qué, de una patente que blanquee el narcotráfico, de que te hagas el loco con la fiscalización, por ejemplo, de un alcalde de lugares informales, sin duda alguna. Eso existe. O ayudas sociales. Oye, lo que hacía Colombia, nosotros con la alcaldesa Matei fuimos a Medellín, lo que nos dijeron del minuto uno, ojo con la política asistencialista, con estos candidatos que aparecen, que no tienen ni uno, que nadie sabe dónde trabajan, que no ganan ni uno, y que aparecen con canastas de alimentos, que financian campeonatos de fútbol, que son capaces de entregar ayuda social como si fueran municipios paralelos. Perdón, servicio de impuestos internos, que hablaba querido Hugo Gutiérrez. Servicio de impuestos internos. Échale una miradita a las campañas de los candidatos millonarias, que nadie tiene idea de dónde salen, con ayudas sociales extrafilosféricas. Échale una miradita a eso también. Ahí está muchas veces la narcopolítica. Y se hace vista gorda. Y hay que tener mucho cuidado. Entonces, la alcaldesa Matei no dice nada que no sea verdad. Y hay una ingenuidad gigante en tratar de generar un punto político en contra de ella, cuando esto lo tenemos que enfrentar entre todos, porque es un debate de una complejidad enorme. Bueno, primero creo que lo que monta, digamos, la dictada Giles es como bien penoso, porque igual... Es un montaje para usted. Sí, porque tampoco tiene en el Congreso, yo creo que... Los votos. Los votos, pero además apunta como a la narcopolítica. Y ella está apuntando solamente al consumo, y que son test que son bastante poco eficientes. Por lo que ya se ha visto, son poco eficientes. Entonces, a mí me gustaría más que se persiga más a lo que habla él y Matei del financiamiento por platas del narco. Que yo no sé si tiene antecedente o no, pero yo creo que hoy día, dadas las condiciones país que tenemos, la fiscalía debiese estar mucho más metida de oficio en lo que está ocurriendo. Que yo no sé si hoy día, por lo menos yo no tengo ningún antecedente de que hayan políticos y que se financie, pero sí me parece que hay... Pero usted cree que hay... O sea, a mí, más que se enfumen un pito o no, me preocupa más lo que pasó con la... No, si no, estamos hablando de un puente, estamos hablando de que le pongan 40, 100 palos. Ya, no, pero me preocupa más que consuma cocaína alguien, por ejemplo, lo que pasó con los diputados y la ley de pesca. Me preocupa más que ese tipo de acciones se metan en la política que lo que el consumo propio. A ver, Juan Pablo Reaza, sobre las declaraciones de Evelyn Matei, la leo. Evelyn Matei, hay bastante evidencia que ya hay políticos, que ya hay políticos que se financian con platas del narco. Esto está un poquito en línea con lo que dice la alcaldesa Pizarro, ¿no?